Y te vas, sin decirme nada, sin saber un porqué Y dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera beber, corazón Y te vas, sin decirme nada, sin saber un porqué Y dime la verdad Si hay una solución que yo la busco Si hay un cielo que alcanzar, yo a ti te subo No puedo andar sin ti Y te vas, sin decirme nada, sin saber un porqué Y dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera beber, corazón Y te vas, sin decirme nada, sin saber un porqué Y dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera beber, corazón Y te vas, sin decirme nada, sin saber un porqué Y te vas, sin decirme nada, sin saber un porqué Y te vas, sin decirme nada, sin saber un porqué